Hola a todos, bienvenidos a otro video y pues, que puedo decir al respecto de la siguiente nota que para ser funcionario público de alto nivel, como secretario o ministro de alguna secretaría, o gobernador o incluso presidente, hay que ser un hijo de la chingada, un delincuente y un asesino, y Héctor Astudillo al parecer no podía ser la excepción, no solo está el caso de Chihuahua y Veracruz en cuanto a quimioterapias falsas, sino este cabrón es una variante al respecto, no son falsas, sino tóxicas. Recordemos que en un acto público encabezado o apoyado por Héctor Astudillo el fin de semana o a finales de la semana pasada, varios niños terminaron intoxicados por alimentos que se les dio. La cuestión de estos hijos de su pinche madre es matarnos, en mi muy humilde opinión. Esto se extrajo de procesos autores Ezequiel Flores Contreras, nos lo comparte el compagabito y se titula Aplica gobierno de Astudillo quimios tóxicas a pesar de defunciones, denuncian médicos. Vuelvo a repetir, la cuestión es matarnos, matar a los pobres primero y luego a quien decida defenderse y alzar la voz. Vamos con la información. A pesar de que el año pasado se registraron al menos cinco de defunciones atribuidas a intoxicación por Metotrexate, el gobierno de Héctor Astudillo Flores sigue utilizando medicamentos genéricos para aplicar quimioterapias que producen efectos negativos y ponen en riesgo la vida de pacientes oncológicos del Instituto Estatal de Cancerología. Denunciaron médicos y trabajadores. Ah, y también el chiste es ahorrarse dinero y robárselo. Si creían que Guerrero ya había pisado fondo con Ángel Aguirre, pues tuvo que llegar Héctor Astudillo. Los inconformes afirmaron que el director del hospital ubicado en el puerto de Acapulco, Jorge Eblem Azar Silvera, hizo caso omiso a la recomendación que hicieron dos médicos especialistas desde agosto pasado en el sentido de suspender el tratamiento de quimioterapias tóxicas porque están provocando múltiples efectos secundarios y mantienen entre la vida y la muerte a niños, mujeres y hombres que padecen cáncer. Por ello, los oncólogos del YECAN calificaron como irresponsabilidad cambiar laboratorios que distribuyen medicamentos de patente por farmacéuticos de nuevo ingreso. Ayer Proceso.com dio a conocer esta irregularidad que exhibe la indolencia del gobierno de Astudillo frente al drama que viven familiares y personas de bajos recursos que padecen cáncer y refleja la desatención del sector público, perdón, del sector salud, que contrasta con los privilegios, actos de corrupción y despilfarro de la clase política de la entidad. En respuesta, el secretario de salud en la entidad Carlos de la Peña Pinto emitió un comunicado ayer por la noche donde justificó el cambio de proveedor de medicamentos para quimioterapias en el YECAN argumentando que finalizó el contrato con la anterior distribuidora. Aquí hago un paréntesis. Esta nota fue del día de ayer. El boletín refiere que tras la aplicación de los nuevos fármacos en pacientes oncológicos no han registrado reacciones adversas y defendieron la calidad del medicamento al afirmar que cumple con los estándares federales e internacionales. Aquí estos hijos de la chingada buscan mentir, bueno, lo están haciendo, buscan lavarse las manos, no asumir su responsabilidad, porque los médicos están avisando, bueno, ya los médicos están avisando que esas medicinas no sirven. Están haciendo más daño que bien. Continúo. Además, el funcionario estatal dijo que los casos de intoxicación hematológica y leucopenia con riesgo de provocar la muerte, reportados por la jefa del Departamento de Oncopediatría del nosocomio, Ana Berta Rivera Ramírez, fueron analizados por los comités de infección y de calidad. Hasta el momento, todos los pacientes están bajo control y no hay reporte de complicaciones o fallecimientos, los aseguró el secretario de la entidad. Y es imposible creerle a las autoridades públicas. Siempre que digan algo, véanlo al revés. La postura oficial contrasta con la versión de médicos y trabajadores consultados por Proceso.com, quienes aseguran que de junio a agosto pasado se registraron al menos 5 defunciones por intoxicación de metotrexate, secundaria a la aplicación de quimioterapias. Los inconformes que pidieron anonimato señalaron que los directivos del IECAN fueron impuestos por la esposa de Astudillo, y actual presidenta del DIB, en la entidad Mercedes Calvo Elizunda. Y por ello, las autoridades estatales pretendieron ocultar las irregularidades denunciadas de manera interna por médicos especialistas, desde hace 5 meses. Lo importante no es el criminal que realiza estos actos, lo importante no es el daño que se está haciendo con estas acciones, lo importante es que no se sepa. Y lo importante es que, muy probablemente, la esposa de Astudillo se está llevando algo de lana por esto. El reporte médico elaborado por la jefa de Oncopediatría del IECAN, Ana Berta Rivera, precisamente cuestiona el fármaco denominado metotrexate, que el gobierno de Astudillo compra al Laboratorio Columbia, debido a que este medicamento se dejó de adquirir hace 10 años, porque los pacientes estaban presentando crisis convulsivas. Pero, repito, la cuestión es robarse la lana, no que se curen los pacientes, no darles una mejor calidad de vida. Lo importante no es usar un medicamento que realmente funcione y sea lo menos nocivo posible, no. Aquí es el dinero. Y pregúntense, ¿por qué ese medicamento se dejó de usar hace 10 años? Ahí no se lo está diciendo, pero es para reflexión. También señala que los medicamentos cefalotina y amicacina antes eran suministradas por el Laboratorio PISA y ahora el gobierno estatal lo compra al Laboratorio AMSA. Mientras que ahora el gobierno estatal le proporciona a los oncólogos a Dremicina del Laboratorio Zudich en lugar de Teva o a Zofarma, indica el reporte del especialista donde advierte que los nuevos medicamentos no son aptos y están provocando reacciones secundarias graves a los pacientes. Repito, si se creía que con Ángel Aguirre Rivero se había tocado fondo en Guerrero, tuvo que llegar Héctor Astudillo para demostrar lo contrario. Aún se puede llegar más bajo. Los inconformes informaron a Proceso.com que el escándalo de las quimioterapias tóxicas que aplica en el gobierno de Astudillo alcancen a su compadre Heriberto Huicochea Pásquez, ex coordinador del programa Seguro Popular en la entidad y actual dirigente estatal del PRI. Ello debido a que los recursos federales para subsidiar tratamientos oncológicos del año pasado fueron manejados por Huicochea Pásquez, quien se ha caracterizado por hacer negocios al amparo del poder, como el caso del cementerio forense estatal que fue construido en un panteón privado de su propiedad, ubicado al oriente de Chilpancingo, con tal de sacar lana. El pueblo que se joda. Apenas ayer Huicochea Pásquez fue ungido como líder del tricolor en la entidad en un acto faraónico que encabezó el propio gobernador Astudillo, su esposa y miembros de la gabinete. Y para nuestro querido jefe de plaza, narco gobernador o supuestamente gobernador del estado de Guerrero, a él y a su esposa les dedicamos un atento chinguen a su peluda madre. Eso es todo en esta nota y antes de despedirme, permítanme recordarles que si a ustedes les gusta el trabajo que he venido haciendo, desean apoyar lo pueden hacer a través de Paypal a mi cuenta al correo de draco1563 arroba gmail punto com o ser mis patrocinadores en Paypal a partir de tres dólares al mes. Esto ayudará no solo al cabrón de la máscara, sino a mejorar la calidad del canal. Nos vemos en la próxima y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.